Abri una válvula ¿La otra dónde está? Ahí adentro estaba una Ahí está la una Ahí está la Ahí está la Ahí está la Fue el huevo que el otro válvulo no tengo ni idea, ¿dónde mierda está? Vale, para este lado no es, o sea, si o si tiene que ser para el lado de allá Oh no, es que no había otro lado, ¿dónde va a ser? Las dos válvulas Una en la lavandería y la otra en el baño No voy a decir que era acá Tiene pinta de que sí, ¿eh? ¿Qué tal la hueá? ¿Y ahora por dónde mierda salía? ¿Qué tal? ¿Dónde está? Espérate ya 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 está Ah, espérate ya Ah, espérate ya Ah, espérate ya Ah, espérate ya Ahora sí puedo salir. Me asustó. Hiciste una batería como no va a ver ninguna. Ah, la concha de mi madre. Ya, otra vez. Padre Martín, ¿me puedo ir? Batería. Espérate. Panfleto de desorden de estrés por proximidad psico... Si ves cosas, dilo. La instrucción y la práctica, el valor de haberlo, que puede derivarse de las técnicas de I.S. Inducción al sueño, I.H., hipnosis, aplicadas a la guerra y a problemas específicos de la agencia. Tres. Tres. ¿Cuánto tiempo aguantaría? Si es que se pueda. Diecisiete. Cuáles serían los detalles completos de una máquina para inducir el sueño. Tres. 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 No veo absolutamente nada, concho. Mira, voy a guardar aquí. Mira, voy a guardar. Mira, voy a guardar aquí. Vale, para allá no, y para allá tampoco. Mira, voy a guardar aquí. Mira, ya que tengo tres baterías. Mira, voy a guardar aquí. Padre y la concha es un... ¿Pero qué hijo de mierda? ¿De dónde se metió? ¿Qué quiere esa weá? ¿Qué quiere esa weá? ¿Qué me atacó? Bueno, fantasma. ¿Era por aquí? Supongo yo que será por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Calupa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es ghost! ¿Cómo sabes que eres un paciente? ¡Leaveme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soon! ¡This way! ¡Revelación es atard! ¡Soon! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aaaaah ¡Aaah! 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 ¿Pero y qué fue? ¿Pero y qué...? ¿Pero y qué...? Vale, ¿no hay aquí entonces? Es el único lugar donde... No, no es de aquí A ver O fuera, no sé qué hacer De verdad que ahora ya no sé a dónde vas a ir ¿A dónde tengo que ir ahora? Vale, ahí abajo no había nada Pero aquí ya estuve ya Ahí está aquí Bien Joder, al menos Joder No, 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 no. No era por aquí, pero bueno, sube. Vale, no era por aquí. No, porque esto tampoco... No era aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No debemos pasar por esto, y tú prácticamente has terminado. El único camino que permite llegar al cielo es la cruz, y todo hombre necesita a otro que le ayude a acabar los clavos. Estoy aquí para ti. Estoy esperando. Vale. D. Extracto proyecto Paperclip. En referencia a acta de divulgación de crímenes de guerra nazis. A. El primero. Paperclip. Proporciona un medio para obtener los servicios de especialistas extranjeros para realizar tareas específicas de servicios técnicos del Departamento de Armada, la Marina y la Fuerza Aérea. D. El proyecto 63 es, principalmente, un programa de negación con una función deseable. El propósito de este programa es asegurar el empleo en Estados Unidos de ciertos especialistas alemanes y austríacos prominentes, negando así su servicio a enemigos potenciales. Wall Raider y las pesadillas. Breve introducción a la mitología de Wall Raiders para el personal de apoyo de IDM Corporación Murkoff. Nota. Solo para propósito de apoyo y notación. No establezcan contacto directo con los pacientes durante o después de la terapia. El Wall Raider, también llamado Alp, Mara o Schrat, es una criatura de maníaca de origen alemán que atormenta a los durmientes. Se agazapa en sus pechos y les impide respirar. Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose. El término Nightmare, que significa pesadilla en inglés, procede de Mara. Este demonio no suele agredirse sexualmente, pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas y sangre en los pezones de los hombres que duermen. ¿Cómo? La criatura de la oscuridad. Quedó se a pie de mí. Creo que he visto al Wall Raider. ¿Será esa el agua que me encontré en la calle? Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla. Fue cuando pequeño, metíamos un meñique en la boca. Los asurros cada vez tienen más sentido. Estoy buscando un tático. Es como un picor. El sonido de la máquina es como el sonido de mi cabeza cuando apareció el Wall Raider. Parpadeo y veo tática y algo más. El vasito se oscuro desciende por detrás de mis párpados. Me observa con órganos que no logro conseguir. Pero el sonido también procede en la máquina, del interior de los muros. Conozco ese sonido. Ay, ay, escucho el barrio. ¿Y por la orilla? Sí, claro, sí. Esto no va. No, no. No, no. Joder, ¿ahora dónde caí? Hay una pila, hay una pila. Hay una pila. Hay una pila. No, no. No, no. No, no. Vale, no me sirve nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Uff. Vale, no es por ahí. ¡Gracias! Es que lo voy a dejar por aquí Esto se está alargando más de lo que yo pensaba Yo pensé que cuando íbamos a llegar afuera Bueno, íbamos a terminar, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué hice? ¡Oh, la concha de tu madre! Acabo de gastar una batería de pura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!